hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de fiction serie es bueno nuevo directo y estamos aquí en rainbow six y en la beta cerrada y lo que no sé es si me oye también la gente que está en la partida me oís gente no conozco de nada pero bueno si quieren participar puedes más no necesito en el equipo solamente serán mucho mejores jugando así que venga vamos allá estamos en terrorist hunt y bueno pues nada vamos a ver si se carga porque bien ya está ya estamos sobre el terreno a ver si se carga porque no empecéis a disparar como si fuera un call of duty bien tenemos que entrar en esta urbanización 22 enemigos esperándonos poder ir con escudo que es lo más chetado pero no hoy tengo el día valiente voy a voy a ir con armas mira ya hemos abierto wow ya están mierda ok Esa zona está cubierta ¡Hostia! ¡Ese va a explotar! Bien No me gusta el tipo de fuego de este arma, la verdad No es de mi estilo de juego Pero bueno, está bien Bienvenido a nuevos espectadores Ahora estamos en Rainbow Siege, la beta cerrada En el CIE Bien Uno menos Vale A ver, oye, ¿estás ahí? ¡Fuera! Ahora mismo estamos compitiendo contra la IA del juego Somos cinco jugadores humanos Sí, cinco Y estamos en una batalla encarnizada contra toda la IA del juego Aquí, cuando mueres, no reapareces Y al del grupo de... De Playstation Por favor Creo que no aparece Tu voz, pero vamos No digas nada, que no quieras que aparezca Por si acaso Fuera Lo menos Bien, 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 bien Vale, pues comproba si se te oye por si acaso ¿No se te oye? Que no, no se me oye Lo sé perfectamente Ah, lo tienes prohibido Claro Ah, es que yo creo que tampoco tengo permitido se te oiga Así que... Bueno, venga Vale Así que perfecto Sí, pues es... Con... Con alguien por el grupo, ¿vale? Mientras Y sí Creeréis que estoy un poco loco hablando solo Pero estoy hablando con gente Aunque no lo parezca Venga, vamos Ya, pero... Venga, vamos Sube, sube, sube Ah, no hay nada en el piso arriba Pues nos vamos para abajo Nos vamos para abajo A vigilar a los inferiores Pues aquí... Parece que tampoco pasa nada Ok Pues no sabemos si... Donde hay nadie y... En el garaje En el garaje ¿Seguro? ¿Seguro está en el garaje? No, seguro Pero estoy mirando Ah, hay un enemigo localizado abajo Vale Vamos entrando Espera, que voy con el escudo, tío Espérame Hay que... Si tú estás por el otro lado, ¿no? O estás por arriba Ah, por aquí, vale Venga Venga Voy yo delante, ¿vale? Ve delante Vamos Cubro la espalda también Vale, voy a ir hacia la derecha Ok Coloco carga Prepárate, aléjate Se va a comer Ah, bueno Elige un personaje, venga A ver, pues Me cojo el smoke Smoke me, de verdad Venga, va El garaje La lobby O la oficina del cónsul El garaje El garaje Para que no nos entren en plan Here it's me Ok Ok Pues Vamos allá Ok Nos están dando problemas ya Voy a desactivarlo Así que Vamos allá Pero que Nos está dando problemas el otro ¿Cómo se desactiva? ¿Cómo lo desactivo? Solo quiero desactivar uno Joder Pero ¿Por dónde están entrando? Que hay un agujero Pero es que por el otro Ok Ok Aunque aparezca pisando A Solo han puesto la bomba en B ¿Lo ves? Entonces cuando veas Cuando veas un pitidito Solo han colocado un explosivo En una bomba ¿Vale? Vale Esta podría ser La última ronda del directo Chicos Así que Vamos allá Hemos ganado Sí ¿Qué? El otro abandonado Pues nada Chicos Fin del directo Yuppie A tomar por saco Hemos terminado el directo Hemos ganado Y nada Pues Hasta luego Hemos ganado 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 Hemos ganado